Quiero sentir otra vez, cerca tu respiración Como la primera vez, que llegue a tu corazón Quiero estrenar de nuevo el amor contigo Quiero que seas amante otra vez conmigo Quiero ver como ayer ese amor prohibido Te robó de mí la primera flor Quiero estrenar de nuevo el amor contigo No importará el camino que has recorrido Tú no me has olvidado, yo no te olvido Siempre habrás de ser el primer amor No sabes cuánto esperé Tener un momento así De saber que te tendré Otra vez muy junto a mí Quiero estrenar de nuevo el amor contigo Quiero que seas amante otra vez conmigo Quiero ser como ayer ese amor prohibido Que robó de ti la primera flor Quiero estrenar de nuevo el amor contigo No importará el camino que has recorrido Tú no me has olvidado, yo no te olvido Siempre habrás de ser mi primer amor No importar el camino que has recorrido Tú no me has olvidado, yo no te olvido